Y por más que la oposición, una parte de la oposición pudiera señalar este pacto de impunidad desde el presidente con el expresidente, pues no veo por dónde. Estamos hablando de un poder judicial en donde hay un cochinero y se necesita reformar, se necesita depurar. El propio ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hablado de la necesidad urgente de depurar el poder judicial y es que de no creerse que los manden a servicio comunitario y una disculpa pública a los señalados de desaparecer el expediente. ¿Cómo que desaparecieron el expediente? Si bien eso ocurre todavía en tiempos de Peña Nieto, antes de que llegara el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues nos toca aquí en estos tiempos de la Cuarta Transformación ver cómo se castiga. Y es insultante el castigo que se le impone a estos personajes por desaparecer los contratos y todo lo que pudiera llevarnos a determinar si hubo o no corrupción. Bueno, a confirmar la corrupción que hubo en esta adquisición de la Casa Blanca, Rafael. Pues sí, lo dijiste muy bien. Me parece absurdo el castigo. Ya mejor mándenlos a la playa y con un coco con ginebra también. Se lo merecen, ¿no? Ser insolados. Me parece absurdo. Te digo, es lamentable, es triste ver cómo este sistema judicial es una verdadera porquería. Se urge, 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 urge una reforma judicial en todos los niveles. Yo creo que también debería de ponerse sobre la mesa la de la de elección de alguna manera de las autoridades judiciales, porque así como se está planteando lo de las autoridades electorales, yo creo que sí es una situación de muchísima corrupción, una corrupción. La justicia aquí es de quien mejor la paga y mira nada más la capacidad que tiene Peña Nieto para para pagar toda su impunidad. Fíjate que percibo.